Primera sesión de un juicio de un caso que conmocionó a los melillenses en la Navidad de 2012. La madre de la pequeña María, como así la llamaron, hallada muerta en el baño de un domicilio en la calle Álvaro de Bazán, ha sido la primera en declarar en la audiencia provincial, sorprendiendo a todos al asegurar que había sido maltratada durante años por su pareja, la cual había amenazado en repetidas ocasiones de matarla a ella y al bebé, en el caso de que se quedara embarazada. Sorprendente porque ni la fiscal ni la propia madre de la presunta homicida han dicho saber de esta circunstancia hasta la declaración de esta mañana. Aún así, esta no ha sido la razón que la llevó a abandonar el bebé en el cuarto de baño, sino que ha declarado desconocer que estaba en estado de gestación y ser la primera sorprendida cuando al hacer de vientre vio que caía una bolsa viscosa en el inodoro. Aturdida, dolorida y mareada, solo tuvo tiempo, ha dicho, de comprobar que el bebé de 3 kilos y 700 gramos no respiraba y colocarlo en una estantería entre toallas donde permaneció, sin que pudiera decírselo a nadie por su estado de salud. No hubiera podido mantenerlo, hubiera sido un desgraciado, pero mi intención nunca habría sido la de matarlo, lo hubiera dado en adopción de saber que estaba embarazada. Así terminaba una declaración que no dejaba impasible a nadie y que contrasta con la autopsia que revela, cabe recordar, que el feto sobrevivió al parto y murió después. Por su parte, la madre de la acusada, notoriamente afectada, ha mostrado su sorpresa ante la declaración de su hija. Decía desconocer que fuera maltratada y que estuviera embarazada. Fue ella, según ha manifestado, que por casualidad encontró al bebé, pese a que tuvo la oportunidad de limpiar por encima la sangre y los coágulos del cuarto de baño. El juicio continúa abierto y la acusada puede enfrentarse a una pena de 20 años de cárcel.